Sí, ya la 1 con 40, regresamos con toda la información del tiempo a tiempo. Al momento 18 grados centígrados y le comento que para esta tarde tendremos temperatura máxima de 21 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y para finalizar la jornada de este día desciende la temperatura hasta llegar a los 12 grados centígrados. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Cielos nublados, temperaturas mínimas que oscilan de los 16 a los 17 grados centígrados alcanzando como máxima 28 para el día viernes. Ya para este fin de semana tendremos cielos completamente despejados, temperaturas mínimas de 15 grados centígrados alcanzando como máxima 28 para el día sábado y 31 grados centígrados para el día domingo. Le adelanto, para la próxima semana ingresa un sistema frontal que sería el número 23 y es por eso que tendremos el descenso en las temperaturas en el transcurso de la noche. Temperaturas mínimas para el día lunes de 8 grados centígrados alcanzando como máxima 27. Para el día martes, miércoles y jueves tenemos cielos medios nublados, temperaturas mínimas que oscilan de los 4 a los 11 grados centígrados alcanzando como máxima 16 para el día martes y miércoles y 20 grados centígrados para el día jueves. Pasando para el resto del estado, tenemos cielos completamente nublados, temperaturas por la mañana que oscilan de los 6 a los 8 grados centígrados alcanzando como máxima 22, esto para Doctor Arroyo la más alta, 21 para Linares para Pesquería y Lampazos, 20 para China y 20 para el municipio de Galeana. En Coahuila, estado vecino, tenemos temperaturas similares, temperaturas por la mañana que varían de los 4 a los 10 grados centígrados alcanzando como máxima 23, esto para Torreón la más alta, 22 para Monclobe para Saltillo, 21 grados centígrados para Arteaga, 18 para Acuña y 19 grados para Piedras Negras. En Tamaulipas le comento que tenemos temperaturas muy agradables por la mañana de 7 a 16 grados centígrados alcanzando como máxima 23, esto para Ciudad Victoria, Tampico y Altamira la más alta de la localidad. En el territorio tejano seguimos con temperaturas bajas para Dallas, Austin, San Antonio, Laredo y Roma, temperaturas mínimas que varían de los 6 a los 8 grados centígrados ya para lo que queda de 12 a 15 grados alcanzando como máxima 23, esto para Hidalgo la más alta, 21 para Bronsley, igual para Roma, 22 para McAllen, 18 para Austin, San Antonio y Houston y 20 grados centígrados para Laredo y para Dallas. Y le comento en información nacional, para este día el frente frío número 22 sigue como estacionario en el Golfo de México, esto va a traer algo de inestabilidad para las costas de Veracruz y de Tabasco. Por otro lado le comento que va a ingresar un nuevo sistema frontal que sería el número 23 que se va a desplazar por todo el norte y el noreste de la República Mexicana trayendo consigo un canal de baja presión y el descenso en las temperaturas como ya se lo comentaba para la próxima semana. Así que ya lo sabe, a tomarlo muy en cuenta y a abrigarse muy bien. Hasta aquí mi reporte, yo lo veo el día de mañana, que tenga un excelente día.